Con este vídeo aprenderás cómo enseñar a un niño a avanzar con los pies. Los tres pasos principales son la preparación, la elección del lugar y el comienzo del ejercicio. Paso 1. Coloca el casco en la cabeza del niño. Asegúrate de que le cubra la frente y de que se sienta cómodo. Comprueba que los cordones estén bien atados o que el velcro esté bien pegado. Paso 2. Elige un lugar que sea llano, liso y sin obstáculos. Por ejemplo, un aparcamiento o un jardín. Paso 3. Retira los pedales de una bici normal. Baja a la altura del sillín para que el niño pueda apoyar la planta de sus pies sobre el suelo. Comprueba que las ruedas y los frenos funcionan correctamente. Sienta el niño en la bicicleta y dile que agarre el manillar con ambas manos. Después, dile que avance dándose impulso en el suelo con los dos pies. No agarre su manillar, ya que esto evitará que el niño aprenda a dirigir la bici. Dile que frene de vez en cuando y que empiece otra vez a moverse hacia adelante. Consulta este vídeo sobre cómo mantener el equilibrio. ¡A pedalear! ¡A pedalear! Gracias por ver el video